Descubren un supervolcán que podría destruir a la humanidad, pero los científicos ya tienen un plan. Los expertos lo saben, cada cierto tiempo se da una gran extinción, donde millones de especies desaparecen. Incluso actualmente ya se está dando una nueva extinción masiva, la cual todo indica ha sido provocada por el hombre. Eso sí, el final de la humanidad por esa extinción todavía no se ve, pero aún así puede ser que en algún momento la humanidad desaparezca. Y esto por varias situaciones, desde por una gran guerra mundial hasta un nuevo virus, pasando por el impacto de un gran asteroide o simplemente una gran catástrofe natural que acabe con todo. Como por ejemplo, la erupción de un volcán. Y es que sí, todos alguna vez hemos escuchado que en alguna parte del mundo está la erupción de algún volcán, la cual simplemente saca lava o una gran explosión que acabe con pueblos enteros. Pero en ningún momento hemos sentido peligro a nivel mundial. Y es que pensamos que los volcanes, por más que hagan grandes erupciones, no pueden afectar a todo el mundo. Pero estamos equivocados, ya que existen volcanes que han sido llamados supervolcanes, los cuales hacen explosiones de magnitud 8. Esto en el índice de explosividad volcánica. Y su erupción es tan grande que sí puede afectar a una gran parte del planeta. Se calcula que un supervolcán tiene una explosión mil veces más grande que la de un volcán convencional. Su explosión es tan grande que incluso puede alterar el clima global durante años. Y es que puede expulsar tantos gases y cenizas que podría provocar un invierno volcánico. Ya que las nubes de gases y cenizas no permitirían que entrara a la superficie, ni la luz, ni el calor del sol. Ahora bien, existen varios supervolcanes, los cuales se encuentran en los bordes de las placas tectónicas. Es por eso que la mayoría de ellos están en el cinturón de fuego del Pacífico. Eso sí, hay que dejar un punto muy en claro. Un supervolcán no solo es un volcán grande. Lo que hace único a los supervolcanes es que no se ven a simple vista. Y es que parecen simplemente una gran depresión. Ahora bien, al ser tan grandes y al no poder liberar la presión por estar bajo la tierra, el magma se va acumulando, inflando poco a poco el terreno, aumentando la presión hasta que por fin estalle. Y esto es tan poderoso que incluso el supervolcán de Yellowstone, que se encuentra en Estados Unidos, se cree que cuando hizo erupción, lanzó rocas tan fuerte que llegaron desde América hasta Europa. Ahora bien, se conocen varios supervolcanes, pero uno de los que más llama la atención es el que te comenté que se encuentra en Yellowstone, el cual se cree que si es erupción, esta podría afectar a todo el continente o incluso a todo el planeta. La buena noticia es que desde hace años, los científicos ya han estado investigando qué hacer con este volcán. Y es por eso que expertos de la NASA crearon un plan para evitar cualquier problema y que las cosas no se salgan de control. Es así que crearon un plan el cual llamaron Defendiendo la civilización humana de las erupciones supervolcánicas, en el cual proponen varias soluciones para poder salvar al mundo de esta catástrofe, y no solo eso, e incluso aprovecharla. El plan más viable para ellos sería enfriar al supervolcán. Y es que como ya te comenté, pues el tipo de volcán que es, que es un volcán oculto, va guardando poco a poco el magma. Es así que la solución sería enfriarlo, pero para lograrlo, tendrían que lanzar al cráter miles de millones de litros de agua. Eso sí, no simplemente sería echárselo, sino la idea es perforar a 10 kilómetros a los lados, y desde ahí ir bombeando agua, para que poco a poco el volcán se vaya enfriando. Además, si se hace bien esto, se podrían crear plantas de energía térmica que aprovechen el calor que sale del volcán. Obviamente este plan es bastante caro. Incluso según cálculos, costaría más de 3 mil millones de dólares. Aún así los beneficios serían muchos, energía limpia y además salvar a la humanidad. Ahora bien, hay que dejar varios puntos claros. En primer lugar, no es el único supervolcán que hay, pero por el momento no hay ningún indicio que ni ese y ninguno otro estén a punto de hacer erupción. Y es que te repito, volcanes hay y muchos, activos hay y muchos, pero supervolcanes no hay tantos. Y si uno llegara a hacer erupción, wow, podría cambiar el mundo tal cual lo conocemos. Pero por el momento, según expertos, no hay peligro, entonces estemos tranquilos. Ahora sí ya estás bien informado. Ahora dime tú qué piensas. Para que siempre sepas las noticias de última hora, te invito a que te suscribas a Tu Cosmópolis, tanto en YouTube como en Facebook. Además, que conozcas mi canal de misterio y terror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto, un abrazo fuerte, bye.